Condena que no pretendo ser vela Tampoco le estoy haciendo la noche Usted muere de su vida De su cuerpo y de sus noches Con tu riso me enamoré como un niño Y siento que no estoy atrependido Desfruté de tu experiencia Hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su encuadra El sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Y dice Hasta allí Hasta allí Y perdone usted señora Pero cuando la alma dura El silencio no se me ha ido Para calmar el sufrim Hasta allí Hasta allí Mi luz era elegante Supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo Le era lo mismo que a mí Mi luz era elegante Una vez en el tiempo Supe que tiene otro amante Y el sol me sorprendió por su ventana Cansándole de ligero y de placer Y dice hasta ayer, hasta ayer Y perdona usted señora, pero cuando un arma llora El silencio nos me vendió para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce dama elegante, supe que tiene otro amante Al que quizás con el tiempo, liera lo mismo que a mí Mi dulce dama elegante, supe que tiene otro amante Mi dulce dama elegante, supe que tiene otro amante Mi dulce dama elegante, supe que tiene otro amante Mi dulce dama elegante, supe que tiene otro amante Mi dulce dama elegante, supe que tiene otro amante Mi dulce dama elegante, supe que tiene otro amante Mi dulce dama elegante, supe que tiene otro amante Mi dulce dama elegante, supe que tiene otro amante ¡Gracias! 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 Un chapatera puertorriqueña ¡Gracias! ¡Hastano Bonigua! ¡¿Quieren más?! Check it out maybe Gracias.